A vidas de luz, sedientas de belleza, a la sombra La fueron atrapando entre sus redes La nieve era debida, las aves glamorosas Pedían que no llegara el nuevo anochecer La nieve era neblina, las aves glamorosas Pedían que no llegara el nuevo anochecer A vidas de luz, sedientas de belleza, a la sombra La fueron atrapando entre sus redes La nieve era debida, las aves glamorosas Pedían que no llegara el nuevo anochecer La nieve era neblina, las aves glamorosas Pedían que no llegara el nuevo anochecer Sensiblemente tristes, los fraileones Aquella tarde rasgaban su piel Pedían que se marchara, se fuera, se fuera Y nunca volviera ese anochecer Las horas transcurrían con alegría Y silenciosa la noche y silenciosa Con su luna de plaga cuajada de estrellas Y a la tarde andina Feliz abrazo Feliz abrazo Feliz abrazo Feliz abrazo